Este resumen es presentado por Academia de Choferes y Anastasio. Por la división de la categoría Senior Torneo Clausura fecha 5 en el Country Atlántida cancha número 1 jugaban los pingüinos de Santa Ana versus Entre Amigos. Primero contra segundo. Entre Amigos quería arrebatarle la punta al líder Santa Ana. Pero va a jugar muchísimo mejor el conjunto blanco que con goles de Jorge Barreto y un doblete de Argos Pérez fue más que el gol de Alejandro Alpuy para Entre Amigos. Santa Ana quedó con 12 unidades puntero con 5 partidos. Entre Amigos está segundo con 7 puntos pero con un partido menos. Los pingüinos todavía tiene chances de arrebatarle el título a Cultura Atlética Santa Ana. En la próxima los pingüinos tendrán fecha libre y Entre Amigos jugará contra Unidos Podemos. En la tercera colocación de la tabla está Marea Alta, Unidos Podemos y Chinchilla que también pueden pelear hasta el final esta categoría Senior Divisional A que está sumamente de locos. ¡Felicamento! ¡Felicato! 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 ¡Felicato!